Que sigue la matadato, combustible de Oaxaca Que sigue la matadato, combustible de Oaxaca Que sigue la matadato, combustible de Oaxaca Que sigue el cerro Pelón, en Ayutla Y sigue el bonito saludo, allá para mi amigo Oye el frango, hasta allá en Pachuca y en algo No faltaba más los saludos, hasta este Puebla Allá para mi amigo Juan Bautista Sabor, sabor, sabor Parece que ando, que ando Allá en mi linda tierra, oiga